¡Hola comunidad! ¿Cómo están? Yo soy PST. El día de hoy se ha filtrado un cargador que vendría a ser el próximo que veríamos en el iPhone 11, en el iPhone 11 Plus y en el iPhone X Economy. Oye, ¿pero de qué cargador nos estás hablando? Bueno, hace un tiempo hemos visto un render en su descripción decía USB tipo C, que tenía 18 voltios y que iba a ser Fast Charging, carga rápida. Logrando que, por ejemplo, en media hora tenga un 50% de energía. Eso es bastante para una persona muy productiva, muy exigente, que toma fotos, graba videos con su iPhone y se descarga rápido. Entonces, este cargador le proporcionaría una energía rápida para así cargar más rápido su dispositivo y así tenga más batería en poco tiempo. Además, este cargador ya no tendrá por qué comprarse por separado, porque ya vendrá incluido en la caja de los nuevos iPhone, reemplazando al viejo, al tradicional y al que conocemos desde el primer iPhone. Estas podrían ser las imágenes de este cargador tan esperado por muchos, conteniendo carga rápida y con 18 voltios de potencia en color blanco. Aunque hay algo que yo tengo que decir, es que no veo el logo de Apple. Los cargadores de Apple suelen tener el Apple logo, pero este no lo tiene. Pero es como una duda mía. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, aunque no podemos decir que es el 100% original hasta que sea presentado en septiembre. Esto es bastante bueno, ya que Apple cuando incluyó la carga rápida en el iPhone 8 y en el iPhone X no la puso en la caja, provocando muchas molestias, muchas quejas, que publicidad falsa, que no podemos disfrutar de esta característica. Y bueno, hubo bastantes problemas internos. Y entonces, poner esta carga rápida ya en la cajita proporcionaría que la gente pudiera disfrutar de esta característica sin problemas y sin pagar de más. En especial para los que quieren cargar su iPhone con su plug de pared que viene en su cajita, sin estar pagando por otros accesorios por separado o por extra, para que les dé esta función que ya debería tener el iPhone cuando tú lo pagas. Entonces, una muy buena movida por parte de Apple. Smartphones gama media y gama baja ya tenían carga rápida desde hace un buen tiempo y creo que Apple se ha demorado en incluirse en ese caminito. Ahora están tratando de nuevamente posicionarse y esperamos que le funcione ya imponiendo ese cargador tan esperado en nuestra caja sin pagar demasiado por esa función, para ejercer esa función que Apple nos ofrece. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que Apple le está haciendo muy bien en incluir la carga rápida en los próximos iPhone que veremos en septiembre? Déjenme su opinión aquí debajo en la cajita de comentarios, haciendo recordar como siempre que su opinión importa. No se olvide de suscribirse para que así no se pierda ninguna de las novedades sobre el mundo Apple y además de todo lo que lo rodea al instante y además dejarme su manito arriba para calificar este video. Eso ha sido todo por hoy, yo soy PCT, nos vemos en la próxima. Gracias.